¡Weeeeeeeeeeeee! ¡Hola, bichitos! Bienvenidos a mi canal. Soy BichoMan. Y hoy traigo una nueva camiseta al canal. Al empezar a decir We era el We gordo, el bicho gordo. Pues aquí está la camiseta del bicho gordo. Atención a su cuerpecito serrano y alrededor todas mis comidas preferidas. Atención, sobre todo, las palomitas. Esta es que me vuelve loco, que ya os enseñaré esto funcionando alguna vez. ¡Máquina de palomitas! Y hoy ha empezado una temporada nueva en Clash Royale Y la vamos a traer al canal enseñando las novedades así rapidillo Con el desafío que viene, que mago de hielo, dinero, cartitas, dinerito, dinerito Vamos a verlo Y comienza una nueva temporada en Clash Royale Y tal como empieza, me compro el Pass Royale Yo personalmente os aconsejo no gastar dinero en este tipo de juegos Pero si lo vais a hacer, de verdad que el Pass Royale es la mejor opción de gastar dinero Que te da muchísimo oro, cartas, poder hacer otra vez lo de los torneos, desafíos De verdad, si vais a gastar dinero, Pass Royale Si no, no pasa nada, de verdad Compramos, aceptamos Y tenemos el Pass Royale Oh yeah Muy bien, este Pass Royale la verdad es que viene muy chulo Porque el aspecto de Torre del Coco, de la Torre del Rey Y de las torres de las otras dos, las reinas con unas palmeras y demás Están chulísimas, ya las veremos en otros vídeos El emote del P.E.K.K.A. con el Coco, increíble Hay otro emote que va a salir en tienda Que es el del emote con el P.E.K.K.A. con una radio Qué pena que se entienda y ese no lo puedas conseguir en un torneo Porque está chulísimo Bueno, han salido muchas novedades en esta nueva actualización Pero se viene aún mejor la de agosto con el cambio de guerras Eso va a ser, la verdad, es que una explosión en la cabeza Cosa nueva que ha salido también Es todo esto gratis Todo esto gratis De aquí vamos a abrir 5.000 de orito que nos llevamos por la cara Muchas gracias, Clash Royale Cofrecito de relámpago también por la cara Venga, voy a dejar en los barriles Y 21 gigantes Me vale, genial Suficiente Y las fichas de en medio no las voy a pillar por ahora Porque ya sabéis que yo hago una recolección Si queréis saber cómo tener fichas ilimitadas de intercambio Tengo un vídeo en el canal, lo buscáis Y os puede ayudar para obtener todas las fichas que queráis Yo no las voy a pillar porque voy a hacer eso de guardarme las fichas Lo haré luego fuera de cámaras Y para lo que hemos venido Para el desafío de elección de mago de hielo Tenemos un desafío rico Con un mago de hielo que me viene estupendo Y un montón de oro Que también me viene muy bien Aunque tenga mucho, aunque tenga más de 2 millones Y tengo un vídeo pendiente, lo sé Un vídeo pendiente de gastar otro millón de oro en el canal Vamos a jugar las 4 primeras partidas fuera de cámaras Para que no quede un vídeo muy largo Aparte que son las más facilitas Y volvemos en cuando tengamos las 4 victorias Pero espero que 0 derrotas Espero Ya estamos de vuelta Y efectivamente he ido, facilito 4 victorias limpitas, buenas Porque ese, a ver, es el desafío de elección Que es mi preferido Y ahí es donde yo creo que Con un poco de táctica eligiendo las cartas Pones en compromiso al contrincante Y yo la verdad es que me siento comodísimo En el desafío de elección Vamos a las 4 últimas partidas Donde hay dinerito, que habíamos dicho Y el mago de hielo, que lo quiero para mí Y vamos a la siguiente partida Rápido, Marius Pues mira, a ver si ganamos Rapidita esta partida Se han encargado las 2 cartas, eh Estas 2 Pero sobre todo el horno Vamos a pillar La choza de barba Es que no ayuda en nada Y no tengo para atacar aire Voy a pillar esta carta No me gusta nada, eh Pero como no tengo ahora mismo nada De defender aire Después me da un poco Como no tenga nada Una bola de nieve Me podría haber destrozado Me podría haber destrozado Si le doy el sabueso Vale Esto por aquí Y esto por aquí Y vamos a poner El esbirro Ayudando un poquito Bueno 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 A ver como defiendo esto yo Voy a poner esto aquí Para que ataque Primero El hacho de cervaros Para que se vaya el gigante Esto está muy mal, eh Esto está muy mal ¿Cómo se han puesto los 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 reales Los reclutas reales Se han puesto las botas, eh ¿Qué cartas? ¿Qué cartas? ¿Qué cartas? Eh Que sea lo que Dios quiera Vamos ¡Vamos! Bueno, bueno, bueno Tampoco es que lo hayas hecho Muy bien ahí Aquí Nos vamos a poner igual De daño, eh O incluso yo mejor Vale, vale, vale Aquí ha hecho un veneno Malísimo El compañero Malísimo Malísimo Vale Ponemos el Vale, ahí estamos La torre ayudando a todo ¿Cómo tiene que ser? Desde atrás esto Aunque pondrá los reclutas reales Probablemente Podrán lanzarse a hueso de lava La verdad Eh Esto no No ayuda No corta la carrera, eh Bueno, todo eso sí Todo eso sí Pero mira Atención Ahí se ha equivocado Aquí se ha equivocado mucho Y yo más aún Poniendo las chozas de bárbaros Que es lo peor para el Aquí también lo he hecho yo muy mal, eh No pasa nada No pasa nada Eh Esto está ganado Esto está ganado ¡Vamos! Ese Lanzadardo me está destrozando, eh Ese lanzadardo me está destrozando No sé cómo pararlo, la verdad A ver, a ver, a ver Malísimo el veneno otra vez Malísimo el veneno otra vez Vale, venga Se puede Esto por delante Digo Vamos a poner esto por detrás No sé por qué Por qué está haciendo eso el compañero Está muy Enganchado Con tirar la torre de la derecha Cuando Si se fija La torre de la izquierda Se la voy a reventar No debería estar haciendo eso Yo le regalo la torre de la No tengo problema en regalar la torre de la derecha Es que Es que le estoy destrozando la de la izquierda No tengo ningún problema ¿Qué estás haciendo? ¿Ha soltado casi todo el izquierda e intentar tirar una torre de 800? Pues vale Yo te tiro Le te tiro la otra torre que tienes al máximo No tengo ningún problema Y ahora a ver cómo Cómo defiendes aquello Vámonos Por aquí Aquí todavía no Ahora Bueno 1900 No está ganado en absoluto No estaría mal ir tirando a unas malas Bolas de nieve Porque lo tengo ya A dos bolas de nieve lo tengo Sí, sí, sí Voy a rotar la bola de nieve Me quito problemas Bueno, 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 bueno La que está liando Nuestro Rapid No ha sido todo lo Rapid que queríamos Pero Me vale igual Wow La cantidad de cartas que tenía Para llenar basurilla en su terreno Y que yo no podía defenderlo Bueno Estupendo No nos vamos a quejar Partida de ganada 5-0 Nos llevamos 2500 de oro Qué rico Y nos vamos a la siguiente partida Por el mago de hielo Que viene ahora A ver Hombre Felipe Felipe Froilán Minero Uf Pero es que el caballero A mí me gusta mucho el caballero Me arrepentiré Pero bueno El príncipe El príncipe Revienta Doble Príncipe Uf, no Doble príncipe No puedo pillar Esta carta Como no tenga como defenderla Me voy a llevar el zap Como no tenga Como defender La horda de esbirros Esta partida ganada Qué hace loco Qué hace Espérate Espérate Que empiece la partida Ya Ya estás así Bueno, bueno Bueno, bueno Se ha vuelto loco Se ha vuelto loco A que le va a salir bien con la tontería Se ha vuelto loco No pasa nada Vale, vale, vale Vale Ya sabemos que Que Felipe Es de De gastar De gastar A lo loco Con él no va Lo de ahorrar el exil Es de débiles Ahorrar el exil Es de débiles Lo vamos a poner justo Aquí para que cruce La bruja Qué mala suerte No, no, bueno Mala suerte no Se puede, se puede Sí, sí, sí Venga Este es el momento Horda de esbirros Tenéis vuestro trabajo Que no tenga flechas Ese golem No me preocupa mucho Eso tampoco Cómo te va a poner la torre Cómo te va a poner la torre el gigante Cómo te la va a poner Qué rico Sí, tú sigue gastando el exil Que te voy a poner El príncipe Con carrera Que lo vas a flipar Felipe ¿Vale? ¡Pupa! Ahí tienes Esto ya A ver si saltó el zap Justo en el momento De los esqueletos ¡Ay! Si lo hubiese echado Un pelín antes Eh... Le di a la princesa Sin cortar la carrera Hubiese quedado un poco épico Pero bueno No pasa nada Un buen espiritillo por aquí Y vamos a soltar la choza Por aquí Para ir dándole por saco A la torre de la derecha Para que le explote un poco la cabeza ¿Vale? Si no la explota ya ¿Vale? Esto Rápido ¡Buena! Vale, vale, vale Me ha venido genial Que estuviese en esos bárbaros ahí De todas formas Ahora le va a dar a la torre de la izquierda Creo, eh Si No pasa nada No pasa nada Y creo Que es lo que he dicho antes No tiene como defender La horda de desbirros, eh Y esto me puede dar la partida Esto me puede dar la partida Y se viene Se viene Se viene Tengo el zap Para esta mierdecilla Que viene ahora ¿Vale? La bruja Creo que es lo único que tiene Para parar la horda de desbirros Y la bruja Me la meriendo Ahora mismo no A ver si viene a nuestro campo La bruja No Ey Ey Quietol Quietol Espérate, espérate Que se ha vuelto loco mi compañero Vamos Vamos Defendemos ¡Vamos ahí! Defendemos 18 segundos No le da tiempo No le da tiempo No le da tiempo No le da tiempo Chaval Voy a poner ahora Si me da tiempo Esto aquí No Vamos 4 segundos Esta vez Y mira que he usado poco La horda de desbirros Pero me daban la partida Pero esta bruja Que se ha quedado a la derecha Aguantando Las tropas Casi me la lía Felipe Ahí estamos 6-0 Pero esto que es Limpito rapidito Mago de hielo Para mi Vamos Ya me queda nada Para nivel 13 De mago de hielo Ay por Dios Venga Siguiente partida Tengo que mirar Cada dos por tres Ya lo sabéis A mi el sabueso de lava Personalmente no me gusta Es una carta que es Lanzadardos para Cuando explote El sabueso Como me llama Ese insil Ese cohete Nada Esta carta también Para Para por si acaso No tengo el Lanzadardos Para cuando explote El sabueso Vale Por ahora Las cartas que he elegido No es que me gusten mucho A ver si me da Una win condition Una carta que llega a torre Vale Bueno ya El minero ya lo era Pero bueno Vamos a hacer una prueba De un split De porco real A ver como se porta El El Dios Es Felipe También se llama Felipe Este amigo Que bueno Pero en su idioma Me encantaría Me encantaría Activarme la torre Y lo voy a hacer Un poco Un poco extraño La verdad La voy a activar A ver si vale Yo creo que si Toma ahí Habéis visto Que minero Para activar la torre Como he calculado El tiempo que tarda En la carrerita Si es que Se me pone Los veo yo como Carpias tío Que crack Bueno Vamos a soltar esto ahí Para que no suelte Muchas más Para que no El El sabueso El gigante noble A veces Se me dio La boca Y Y no me salen Las palabras No sé Si salvará La princesa No ya no Y esto Por aquí Defendemos Y hacemos Un split 3 y 1 Y vamos a la torre Que está un pelín Más tocada Que bueno Sería tener Alguna carta Para cargarme Ese arquero mágico Es el que más problemas Me va a dar A no ser que suelte Esto aquí Calculamos tiempo Para que no llegue a dar Las lanzafuegos Por dios Que rico Bueno Y esto Para ir haciendo Daño Que no se gire la princesa Vale Menos mal Como se gire la princesa Me la lía Vale No sé de que está riendo Mi colega Vamos a estar diciendo De que la está liando Y creo que voy a soltar Otra vez Un split Voy a soltar Otro split Si, si, si Y este por detrás Vale Vamos dando las dos torres Poquito a poquito Esto lo vamos a soltar Aquí a la izquierda Y volvemos a hacer lo mismo Volvemos a hacer lo mismo Esto por aquí Esta vez no me va a dar tiempo Creo que le va No, si que me va a dar tiempo Volvemos a repetir la jugada Que rico Por dios Esto por aquí Y esto por aquí Vamos a terminar ya La torre de la derecha Que quedan 30 segundos No nos la juguemos mucho más Que partida Más limpita Que partida Más limpita Que rico Está saliendo A ver si tanquea Ay, no, no Tanquea Bueno, bueno, bueno Bueno Y se rinde Buena suerte Gracias Sí, muy buena suerte Oh Espérate que te tiro encima Otra torre Estupendo Felipe Felipe en ruso Si es ruso eso No lo sé Pero si no sabéis Qué idioma es Cómo sabéis leerlo Ha dicho más Es así 7-0 Limpito Vamos A la última partida A ver si es verdad Y así el vídeo No es tan largo Hay gente que me dice Oye, tu vídeo Duran 30 minutos Bueno, pues no lo vea entero Si te da pereza Yo Para los que lo quieren ver Hay gente que también le gusta Hombre No voy a hacer vídeos Solo de 5 minutos para ti Pero Si voy a hacer este Un poco más cortito Cállate ya Y dale la partida Siguiente partida PDD Bueno Aunque parece que es oriental Pero por lo menos Es más fácil Le doy el nombre Le estoy dando un Bueno Si puede gastar el troco Con una cosa No lo puede gastar con todo Y gigante Me gusta gigante A ver si me da una bruja O algo Y ya lo petamos Una bruja Un barril Tiene un tronco Tiene un tronco Un tronco Que creo Que le va Lo va a necesitar En cada segundo Perdón Ahí Y ponemos Esto aquí Y el gigante Forzudo Empezando desde atrás Tranquilito Bueno Defendiendo más bien Y ahora Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Espérate, espérate Espérate Que mi compañero Tiene prisa La idea La ha liado 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 Pasa Pasa Que queda un Vale A mi A mi Vamos A mi parecer La había liado Lo que pasa es Claro, también Estamos en por uno Elixir Y no Puede Bueno Vamos Vamos a hacer Un intento No va a salir bien Aviso No, no va a salir bien No, no Estaba pensado Intentar activar La torre del rey Pero no, no No llega No llega ni de coña Vale Tranquilidad No tiene El Que tiene el tronco No lo puede usar Para todo, vale Así que La torre Hay que defender A esa princesa Vamos Si o si Atención A lo que acaba de ocurrir Es eso Tiene el tronco Y cada vez que lo necesita usar Hace ¿Con qué? Y no sabe Y a nosotros nos viene Perfecto Va a soltar el Venga Suelta el horno Que lo estás deseando Vale Pues nos lo suelta Gigante Desde atrás Suelta el horno ahora Si suelta el horno ahora Le hago un Un rayito Un rayito rico ¡Ay! Que se sale el mago ¡Qué malo he hecho! Creo que me merezco Un mortero Defendiendo Y lo acabo de lanzar mal No me lo tengáis en cuenta Esta porquería De jugada Que acabo de hacer No me lo tengáis en cuenta Por favor Espero que no me dé La derrota Torre perdida ¿Cómo puedo perder Una Una partida Por eso Quiero decir No ha sido tampoco Muy bueno Ese horno Ese horno A ver Esto por aquí El rayo Quitamos al mago Por aquí esto Da un golpe Me vale Con ese golpe ya Genial Y uno más Aún más genial Vete para atrás ¡No! Lo he hecho mal Perdona Me estoy poniendo Un poco nervioso A ver si puedo Evitar Gastar el veneno Para eso Vale Me ahorro el veneno ¡No mates a la princesa! ¿Quién te ha ordenado Que mates a la princesa? Por aquí ¿A dónde vas? Relax Vamos a relajarnos Porque Si nos ponemos tensos Esto está perdido Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno ¿Cómo está El compañero? ¡No! ¡Perdemos! ¡Tira! Hemos defendido En streams Vale Última posibilidad Que tenemos De ganar esta partida Os lo digo en serio Empezamos con el gigante Desde atrás El próximo globo Me puede reventar Gigante desde atrás Concentración Es la última opción Que tenemos Este veneno Va a ir aquí Si o si La torre está Haciendo un trabajo Buenísimo Forzamos a que lance El tronco Ahí va Esto Y otro doble gigante Y ahora por favor Que no lance Vamos Vamos Ese rayo Ese rayo Es el que me va a dar La victoria Vamos Esos gigantes Y voy a poner Un mortero aquí Que no te acerques A la torre Ni se te ocurra Acercarte a la torre Bueno, bueno, bueno Como está la partida ¿Qué haces loco? Rápido Tenemos que defender Vete Globo Vete, vete, vete Eh, veinte segundos Veinte segundos Me va ganando él Bueno, bueno Bueno ¿Cómo está esto? Eh, está la partida Tensan a lo siguiente Me acaba de regalar un rayo Princesa Tanquea, princesa Perdonad Como he comentado Esta partida De verdad Os pido perdón Pero Eh No me llegaba la sangre Al cerebro De la tensión No me lo tengáis en cuenta Esta partida Por favor He jugado He hecho jugadas Muy malas He hecho jugadas Muy malas Pero es que el globo Me destrozaba Y el momento Que no tenía Para moverlo O distraerlo Eh Me llegaba No pasa nada 8-0 10.000 de oro Que nos llevamos Espero que ya Os haya gustado Como casi me sale Espuma por la boca Dejen su like Hagan casto Ese bicho man pixel Que aparece aquí abajo Se viene temporada nueva Desafíos nuevos Cofrecitos nuevos Paz Royale nuevo Lo traeremos todo al canal Y muchas gracias Por haberme acompañado En otro vídeo más Y nos vemos En el siguiente Hasta luego Jol Jol Jol